¡Hey! ¿Qué tal gente? Yo soy LeoReviews1 y en esta ocasión les estoy trayendo la video review de Stiggy, el Stiggy Moloch de Jurassic World Fallen Kingdom, pero en la versión Funko Pop. Así es, este fue mi segundo Funko Pop y le tengo mucho cariño porque no pensé que iba a estar tan bonito en persona, pero miren lo que es esto, es precioso, me encanta. Vamos a hablar un poquitito sobre este animal. El Stiggy Moloch es un dinosaurio marginocéfalo-pachycefalosaurido que vivió hace 66 millones de años en el periodo Cretácico. El nombre de este animalito significa Diablo Espinoso del Río Estigia y está emparentado con otro animal muy famoso que es el Pachycefalosaurus. Acá podemos ver a este animalito, algo que me encanta es como para la línea de Funko Pop se las arreglan para mantener la estética. Porque no es una figura humanoide, es un animal y aún así vemos que en cierta manera mantiene la esencia de lo que son los Funko Pops. Podemos ver toda la ornamenta de cuernitos que tiene acá, los que tiene acá en la parte de atrás, su bóveda para dar unos buenos cabezazos. Acá podemos ver toda la parte del lomo, sus manitos. Está muy bonito. Este es un accesorio que trae que es su base y es bastante necesario porque si no se va para adelante. Esto también pasa con figuras delgaditas que necesitan de una base. Este dinosaurio ya lo habíamos visto en el canal con otra figura y acá mismo la voy trayendo que es este muñequito de McDonald's. Que este era el que le hacíamos así y bueno, podemos ponerlos para que se enfrenten así. A ver si es posible. Bueno, más o menos. Y ahora para unas comparativas de tamaño. Acá lo tenemos junto a Braum de League of Legends. Y acá lo tenemos junto a Bumblebee. Esta es una figura que yo les puedo recomendar segurísimo. Tanto si están coleccionando Funkos, como si quieren empezar a coleccionarlos. O si coleccionan lo que sea. Pero miren lo que es súper adorable. Estoy en búsqueda del Dilophosaurus, también de la misma línea. Porque he visto imágenes y me ha llamado la atención. Pero vemos que esta es una figura súper recomendable. Y eso es todo lo que tengo para decir, gente. Yo soy Lorreviews1 y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos. Saludos.